Naces Para ser feliz, vives, para dar amor Creces, para realizar luchas, para conquistar Abres, sacas lo mejor, chispas en tu interior Hazlo, hazme un muy feliz ritmo, te doy mi canción Viaja mi oración al cielo Quiero agradecer todo lo que tengo Seres del amor, vigente, pueblos del dolor Vive de invente Naces Para ser feliz, vives, para dar amor Creces Para realizar luchas, para conquistar Abres, sacas lo mejor, chispas en tu interior Hazlo, hazme un muy feliz ritmo, te doy mi canción Viaja mi oración al cielo Quiero agradecer todo lo que tengo Seres del amor, vigente, pueblos del dolor Viven en mi mente Un deseo que se cumple con tu paz Y la fe Es un beso de tu boca con pasión El beso de tu boca Es un beso de tu boca Amén Viaja mi oración al cielo, quiero agradecer todo lo que tengo Ser es el amor, mi gente, pueblos del dolor, viven en mi mente Viaja mi oración al cielo, quiero agradecer todo lo que tengo Ser es el amor, mi gente, pueblos del dolor, viven en mi mente Viaja mi oración al cielo, quiero agradecer todo lo que tengo Ser es el amor, mi gente, pueblos del dolor, viven en mi mente Viaja mi oración al cielo, quiero agradecer todo lo que tengo